¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Rubén Lu y de nuevo con otro video para ustedes. El día de hoy tengo un par de perforaciones. Hice un septum, bueno, tengo varios septums que compartirlos, pero ayer grabé uno en inglés que les quería compartir el día de hoy. Se los comparto nada más como para que vean el procedimiento, pero más que nada quería hablarles un poquito sobre cómo es que trabajamos aquí el septum en Piercing Chala. Esta es una manera que tengo de trabajar con el septum desde hace muchísimos años. Cuando digo muchísimos años me refiero a muchísimos años. Tengo más o menos como desde el 2007, o sea que 15 años ya, trabajando de esta manera con los septums. Y lo que hago es que perforo inicialmente con lo que es el retenedor, que es esta como grapita. Y lo que hacemos es perforar y dejar esa pieza dentro de la nariz completamente. O sea que los clientes llegan y se van completamente igual. No se les ve nada a la hora de perforarse. Debido a lo que queremos es que esa perforación cicatrice lo más rápido y fácil posible. Con el retenedor básicamente se queda dentro de la nariz, no se mueve, se puede inflamar sin tener que tener como esas esquinitas con presión por la argolla. La pieza no se te va a estar moviendo y pues tampoco la vas a tener que estar tocando ni haciéndole nada. No se lava, no se le pone nada, nada más es cuestión de dejar cicatrizar. Y normalmente aquí al mes te volvemos a revisar y ya te cambiamos una pieza que pueda quedar súper pegadita y bonita a tu nariz. Ya que yo no sé realmente dónde va a ir la perforación. Esta es una perforación que hago medio a ciegas. Por ahí vi en TikTok comentarios de que por qué no marco. Y pues realmente es que esta perforación lo que hago es sentir dónde va a ir. El mismo cuerpo me indica dónde es el spot para que vaya la perforación. Y lo hago y pues realmente no nos sirve mucho escoger una pieza bonita de oro o algo así. Que realmente no sé si va a quedar o no. Aparte que durante el proceso de cicatrización muchas veces es una perforación que medio se asenta diferente, cambia de posición un poco, a veces se baja un poquito. Entonces no tiene ningún sentido poner una pieza que al tiempo pueda estar como colgando un poquito más hacia abajo. Lo que hacemos es poner el retenedor y el mes ya que lo bajamos, el mismo retenedor me indica qué tamaño de argolla va a quedar súper bien en esa perforación. Y pues ya lo cambiamos a un arito que pueda quedar así súper pegadito y bonito. Tengo otra perforación también para ustedes. El día de hoy se acaba de ir mi cliente, quien vino de San José, California. Esta igual lo grabé en español para poderlo incluir aquí. Y hicimos una perforación de Helix con una pieza de BBLA de oro amarillo que es un alome. Es una pieza un poquitito grande, pero lo acomodamos de manera que en la misma oreja va a mantenerla desde que se esté moviendo mucho. Ya la encontré en la página de No Metal un estudio en San José, a donde puede ir ella a cambiarse el poste de inicio por un descanso más cortito. Y pues esperemos que la vaya bien. Aquí nos vamos a ver después cuando regrese en su próxima visita a Tijuana. Y pues ya, espero estén muy bien. Si tienen alguna duda sobre alguna perforación específica, pueden dejarlo en los comentarios. Y cualquier cosa andaré aquí al pendiente. Y pues nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Rubén Lu, soy perforador en Piercing Chala en Tijuana, México. Pueden encontrarme en TikTok, en Instagram. Y pues también tengo un canal en YouTube dedicado 100% a videos en inglés. Y pues espero ser muy bien. Nos vemos en el próximo video. Así que como estás, nos vamos a inhalar profundo por la nariz. Y exhalar lento. Tranquil, inhalamos otra vez profundo. Lento y fuerte, exhalamos. Súper. Uno más. Tranquil, vamos a exhalar. Ya fue todo. ¿Todo bien, no? Sí. ¿Un poquito está incómodo? No, no. Un poquito movimiento aquí. Voy a alterar tu aguja. Y te pongo tu pieza, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner el accesorio ahora enfrente. Nada más vas a sentir un clicsito. Y te digo que el rollo principal es la pieza larga del principio. Que tengas mucho cuidado que no se estande atorando y moviendo. Quedó súper bonito. Vamos a compensar un poquito de sangre y todo limpio. Pero eso fue todo. Un segundo y todo a limpiar ahí la sangre. ¿Ah? Voy a todos. Pues ya. Vamos a 크tir. Nos pequeñitos. Baby. Vamos a ver. Te vas a mirar aquí. ¡Vamos! Vamos a ver.